Vamos a hacer ejecutar una venta, vamos a vender cómo es el mecanismo de la venta, en este caso igual, led, y vamos a ponerle soles, muy bien, 150, entonces vamos a ver que aquí ya tengo disponibilidad, para venderlo, lo voy a proceder a guardar, me salto el paso protocolar comercial para poder confirmar, y me voy a la entrega, al irme a la entrega, voy a ver que está entonces el tipo de operación venta, en este momento como no ha emitido la factura está en blanco, procedo a guardarlo, valido, aplico, y ya está. Entonces si yo me voy aquí a la valoración, ¿qué va a suceder? Ha salido de mi inventario una unidad a un valor unitario de 75, un valor total de 75, aquí está el asiento contable, y ahora vamos a generar el reporte. Le damos el reporte, le damos regresar a borrador, regresar a borrador, generar reporte, generar reporte, aquí abrimos este reporte. Como se pueden dar cuenta, obviamente tengo aquí un registro adicional en donde está saliendo una cantidad de mi almacén. Como bien sabemos, este reporte se genera solamente por las cantidades que ingresan y las cantidades que salen del almacén. Cerramos esta información y ahora abrimos el valorizado. Aquí entonces vamos a ver la otra información en mi valorizado. Aquí vemos toda la información requerida, vemos que como no tenemos todavía la emisión de la factura, va a salir en blanco esa información. Aquí vemos la cantidad del retiro, del bien retirado, vemos el costo unitario, vemos la cantidad del bien retirado, y lo que debería quedar en mi almacén. Aquí vemos la cantidad de 14 por un valor de 75, un valor total de 1.050. ¿Qué pasa si ahora vamos a compra? Le digo que voy a comprar 10 productos, pero por un valor de 100. Guardo, confirmo, recibo el producto, valido. Me voy otra vez a mi compra y vamos a crear la factura de una vez. Ahora vamos a editar. PR1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pegamos, pegamos, colocamos la fecha de factura, guardamos. Y confirmamos. Ahora vámonos a nuestro informe play. Play mensual, play cardex. Aquí regresamos a borrador. Ambos reportes. Calculamos saldo. Y le volvemos a dar clic en generar reporte. Reporte. Y generar reporte valorizado. Ingresamos al libro de unidades físicas. Como bien sabemos, hemos comprado más productos, por lo que me va a traer la información, ¿OK? Y aquí igualito estás viendo que trae la serie correlativo. Y tenemos ahora más información. Pero ahora, ¿qué pasa en el valorizado? Vamos a ver cómo se valoriza esta información ahora. Aquí estamos viendo, entonces, que se va a estar valorizando ahora por un costo promedio. O sea, porque como hemos escogido costo promedio, el promedio de este valor con este me está dando este. Eso estará correcto. Vamos a revisar si el nódulo está haciendo bien. Inventario. Valoración del inventario. Valoración del inventario. Perfecto. 24 productos a un valor de 2050. 2050, si yo ingreso al producto, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener un costo unitario de 85.42. ¡Qué perfecto! Eso es demasiado genial. Vamos ahora a generar nuestra venta. Nuestra venta vamos a vender 10. Le hemos puesto 150. Y acá vamos a poner soles. Le damos guardar. Confirmar. Le damos crear factura. Vamos a crear la factura de una vez. Confirmamos. Para que se genere la serie correlativa. Entonces, aquí ya hemos generado nuestra serie correlativa. Aquí está el tipo de documento. Y esa información se va a mostrar aquí en mi entrega. Como lo hemos visto aquí en la parte de abajo. Y si yo lo valido y aplico, entonces vemos que ya se ha generado la salida. Aquí vamos a valoración. Vemos entonces que se ha despachado 10 productos a un costo de 85.42, dándome un total de 854.17. Y aquí nosotros vemos el asiento contable. Ahora vamos a generar nuestro reporte. Regresar a borrador. Regresar a borrador. Y le damos calcular saldo inicial. Y ahora generar reporte y generar reporte. Abrimos nuestro reporte en unidades físicas. Este lo vamos a cerrar. Aquí vemos entonces la información necesaria. Y vemos entonces que ha entrado 10. Han entrado un total de 25 y han salido un total de 11. Perfecto. Vamos a ver ahora qué nos muestra nuestro reporte valorizado. Y ahora sí. Como pueden ver, entonces, como he generado la venta, la factura de la venta, aquí está trayendo la información. Y aquí me está mostrando entonces esta otra información. Donde yo tengo entonces la venta, la cantidad de bien retirado, el costo unitario y el costo del bien retirado. Entonces, me está quedando ya mi almacén 14 por un costo unitario de 85.42, dándome un valor total de 1.195.83. Revisemos esta información. A ver, nos vamos a nuestro módulo de inventario. Nos vamos a valoración del inventario. Aquí está, ¿ves? 14 unidades, 14 unidades, por un valor de 85.42. Eso lo vemos acá, costo unitario, 85.42. Y nos está dando un total de 1.195.83. Entonces, vemos que la información está correcta. Esta es la manera para poder configurar nuestro cardex y generar estos casos de uso básico donde vendemos y compramos. Ahora, casos avanzados de inventario inicial, ajuste de inventario, ajuste de costos, costes en destino, variantes y atributos, lo vamos a ver en un próximo taller. Es decir, más adelante vamos a ver todos estos casos de uso avanzado y cuál es el comportamiento de Odú y del libro mediante estos casos. Entonces, vamos a finalizar el taller del día de hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.